¿Por qué a día de hoy en España no existe policía? ¿Por qué a día de hoy en España no existe policía judicial auténtica y que en beneficio reportaría la independencia judicial la existencia de una auténtica policía judicial solo dependiente de jueces y magistrados? Efectivamente, resulta que en prensa ha salido que la Generalidad de Cataluña ha adjudicado la fabricación de tres barcos en los que invertirá un total de millón y medio de euros para dotar así de medios a su cuerpo de policía marítima. Este hecho, desde luego, además ha creado mucha polémica entre responsables policiales y agrupaciones profesionales como la de la Guardia Civil, porque ya la Comisión Nacional de la Policía Judicial, un órgano de coordinación que agrupa al Consejo General del Poder Judicial, a los Ministerios de Interior y Justicia y a los departamentos de este ámbito de Cataluña y del País Vasco, en un acuerdo del año 2019, dijo que debían asumirse todas las competencias policiales por la Guardia Civil en los mares interiores y exteriores. Es curioso, además, que este acuerdo se dé en el marco de una Comisión Nacional de Policía Judicial, porque en España no existe policía judicial. La policía judicial, en realidad, son unidades de la policía administrativa que depende del Ministerio de Interior que se ponen a disposición de determinados órganos judiciales, pero dependen presupuestaria y orgánicamente del propio Ministerio de Interior. Solo funcionalmente dependen de los jueces y magistrados. Y resulta curioso porque, mientras la dotación de efectivos policiales se convierte también en asunto de constante conflicto entre las distintas administraciones, la central y la autonómica, este debate de la inexistencia de una auténtica policía judicial sigue huérfano ante la opinión pública. Nos hemos acostumbrado a noticias como esta que acabo de comentar, o a noticias en las que tal o cual la autonomía pide más efectivos para dotar a una policía autonómica o sobre las competencias en tráfico de la China, por ejemplo, en un momento determinado. Ese malestar, como digo, contrasta con esa ausencia en el Consejo General del Poder Judicial y en las asociaciones profesionales de jueces de la existencia de una auténtica policía judicial que solo dependa de jueces y magistrados para el ejercicio de su función jurisdiccional. No es casual, en realidad, se trata de un debate que está ausente porque ni a uno ni a otro les preocupa ni les conviene la independencia de la justicia que sería lo que daría lugar la creación de una auténtica policía judicial. Asumen la existencia del poder único que les crea, dividido solo funcionalmente y aceptan con gusto el desempeño de ese papel que les viene asignado. En la actualidad, la policía judicial no es un cuerpo propio, sino es la simple asignación funcional de unas cuantas unidades de, como digo, de Policía Nacional y Guardia Civil a determinados juzgados, pero que dependen del Ministerio de Interior. No separándose así la función de represión del delito o de prevención del delito de la investigación penal a través de la policía cuando la notitia criminis, la noticia del hecho criminoso, llega al conocimiento de un órgano judicial determinado. Así las cosas resultan absolutamente impensables que un juez instructor investigue y controle con las mínimas garantías, las conductas ilícitas, sobre todo, de quienes sostentan ese poder político y concretamente de quienes mandan en el Ministerio del Interior. Es decir, si a un juez se le dice que investigue determinados hechos en los que pueden estar implicados unos políticos y se auxilia para ello de una policía que depende de esas mismas personas que van a ser investigadas, pues absolutamente imposible que eso llegue a ningún sitio. Recordemos el caso, por ejemplo, del Bar Faisán, que fue lo que ocurrió cuando el chivatazo de Rubalcaba para evitar que fuera desarticulada la trama de extorsión de ETA en los momentos en que estaban en negociaciones con el gobierno para que éstas no se desbarataran. Eso fue precisamente lo que pasó. Ese chivatazo llega a través de una policía porque el juez, cuando da la instrucción de intervenir, debe auxiliarse de esa policía del Ministerio del Interior y no tiene unos órganos judiciales que dependan de sí mismos, sino que los mandos de esa policía dependen de interior y son los que transmiten esas instrucciones para que se lleven a cabo de una manera o de otra. O dan el chivatazo a quien corresponde, como ocurrió en aquel caso. El caso es que, además, no solo los partidos, sino, como digo, el Consejo y las asociaciones profesionales omiten esta cuestión. Y también, por supuesto, los sindicatos policiales, fieles cumplidores también de esta función de ser sindicatos del Estado, contentos también estos con el poder que ocupan en el engranaje institucional actual. Solo la sociedad civil puede denunciar la realidad de lo evidente, de la inexistencia, de separación de poderes y de los múltiples resortes del Estado de partidos para ahogar, a su vez, cualquier atisbo de justicia independiente. El ejercicio de la fuerza por una autoridad pública que se vigila a sí misma resulta ilimitada, convirtiéndose a sí mismo la acción policial en simple represión, cuando no en directa garantía de la impunidad de los poderosos, como hemos visto antes. Para la existencia de una justicia independiente es absolutamente imprescindible la existencia de una auténtica policía judicial, únicamente dependiente de jueces y magistrados bajo dirección o organización de estos y dotada presupuestariamente de logrado de gobierno de jueces auténticamente independiente y separado de los poderes políticos del Estado y la Nación, que era lo que Antonio García Trevijano denominaba Consejo de Justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!